Hola, ¿qué tal amigos de Violet? Mi nombre es Claudia Victoria y estoy con nuestra capacitadora y amiga Adriana Almanzat. El día de hoy queremos platicarte acerca de nuestra nueva cera de soya de alto punto de fusión y cómo trabajarla, cuáles son sus características y sus diferentes puntos en la que lo debes de trabajar, porque hemos detectado que si no la trabajamos de manera correcta, tanto la fragancia, la dureza, la apariencia no va a ser la que tú esperas y queremos que tú aprendas y emprendas con Violet. Entonces vamos a empezar platicando acerca de cuáles son las cualidades de la cera de soya de alto punto de fusión. Entonces Adriana, ¿ya te tocó tenerla, recibirla, hacer pruebas, llorar junto con nosotros? Platícanos, ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en nuestra cera de soya de alto punto de fusión? Una de las características de más de novedad es que viene en hojuelas. Es más cómoda. Es más cómoda, ya no la necesitas picar, ya no necesitas hacer nada y viene en hojuelas y es muy fácil de manejar en ese sentido. ¿Por qué? Porque viene en hojuelas. Tenemos otra característica que es muy cerosa, definitivamente tiene alto grado de ácido graso. Es tan cerosa como la de bajo punto de fusión. Esta característica pues impide solidificar muy rápido, tarda un poco en solidificar, pero bueno, después de todas las pruebas, como tú dices, el dolor de cabeza y todo lo que tuvimos que hacer, encontramos un punto ideal para esta cera. Usamos olimpia, usamos cera de abeja, usamos ácido estiárico y lo que realmente yo pude constatar, detectar, fue que todo esto sí nos ayuda a dar ese terminado que buscamos. Siempre determinamos, buscamos un terminado liso y prolijo, pero si con este tipo de aditivos lo que me da es una cera quebradiza, se me rompe un poco más fácil, aún con la cera de abeja que nos encanta. Ese punto yo creo que es muy importante, es ¿qué cualidades vamos a obtener? Recuerden que cualquier cera de soya se obtiene a partir de la hidrogenación del aceite de soya. Entonces, ¿qué cualidades va a tener? Justamente esas. Es muy humectante, se va a sentir esa grasa de lo que es la cera, por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta que existen diferentes ceras de soya según su nivel de hidrogenación, porque tiene esta que es de mayor dureza, por lo tanto, es más firme, pero ¿cuál es esa cualidad? Quebradiza. Entonces, esa sensación quebradiza es lo que no queremos, porque que tan dura sí, pero que se quiebre, que quede frágil la vela, no es algo que busquemos. Entonces, esta combinación que encontró Adriana, porque decíamos, ¿qué le vamos a poner? Cera de abeja, como lo comentaste, es una cera muy bonita, nos ayuda a que queden acabados prolijos, a que quede muy lisa y sin burbuja, pero no quedaba tan genial. Bueno, vamos a ponerle olimpia. Olimpia es un aditivo que se utiliza muchísimo, mucho como fijador de aroma, pero tampoco nos quedaba como nosotros esperábamos. Bueno, vamos a ponerle ácido estiárico, pero el ácido estiárico tiene o la este harina, que es similar, sin embargo, no es lo mismo, porque una es solamente de palma y la otra es de palma coco, incluso hay de grado animal, de origen animal, pero da dureza. Quedan los puntitos blancos. Entonces, platicanos, ¿con qué la podemos adicionar para que tenga esa dureza que estamos esperando, pero también esa flexibilidad que permita que quede uniforme? Mira, después de todas las pruebas que comentaste, bueno, yo terminé haciéndola con la parafina micro, con la cera parafinada micro cristalina. Esta cera es de grado alimenticio. La verdad, me quedó una vela muy firme, muy suave al tacto, pero firme, no se me rompe y le da esa elasticidad que necesitamos, pero también le da la firmeza que requerimos para hacer una vela de molde. Exacto. La verdad, fue un terminado liso, colijo, lo que yo estaba buscando en todo, lo que todos vamos a estar buscando en nuestras velas, ¿no? Más que nada, pues que nos queden bonitas y burbujas y lisas. Tiene una apariencia un poco grasosa, porque a fin de cuentas es la cera de soya, entonces todas las ceras, aún las de alta punto de infusión, siendo de cera de soya, va a quedar un poco grasosa. Pero la micro cristalina, vuelvo a comentar, esta es una cera parafinada que se utilizan los alimentos, entonces no tenemos ahí que no combine o compacta con nuestra cera de soya y quedó una vela muy, muy lisa, de mi agrado. Pudimos pigmentarla, de hecho, ahorita estamos teniendo, vamos a mostrar nuestra nueva línea de pigmentos, ahorita digamos eso, y llegó, se pigmentó perfectamente. Ahora, ubican lo que es la parafina micro cristalina. Esta parafina micro cristalina la podemos ver que recubre algunos alimentos. Uno que así tengo en la mente, porque nosotros estamos transmitiendo en este momento desde Yucatán, desde Violet, Mérida, es justamente el queso. Estos alimentos que regularmente requieren ser aislados del medio ambiente, es que están cubiertos con la cera micro cristalina o parafina micro cristalina. ¿En dónde más la podemos ver? En las velas que son para pasteles, entonces para cumpleaños. También las vemos que se recubren con este tipo de parafina. También algunos clientes nos preguntan, oye, alguna que nos sirva para terapia. También se utiliza la parafina micro cristalina para este tipo de productos cosméticos, en donde la ponen justo para que la piel quede más tersa. Y bueno, esa combinación es la que vamos a hacer en este momento. Ahora, recuerda que en todos los productos Violet estamos tratando de que todos vengan con su información básica y también con su código QR, en lo cual con tu dispositivo móvil, con tu celular, puedes leerlo y así te va a lanzar lo que es la ficha técnica, que es la información puntual. Esta, por ejemplo, que nos dice la cera de soya de alto punto de fusión, viene en la descripción de nuestro producto, en qué lo puedes emplear. Viene el modo de uso, que en este caso, pues su punto de fusión es de los 80-85 grados. También te tiene la temperatura a la que debe de trabajarse, es decir, añadir lo que es el color, añadir lo que es la fragancia y por último las advertencias. Entonces, recuerda que lees el código de QR y te puede venir toda la información. Pero antes de pasar con esta fórmula que te vamos a dar, que prácticamente es 90% de cera de soya de alto punto de fusión con 10% de parafina microcristalina, porque una tiene la dureza y la otra tiene la flexibilidad y juntas nos van a dar una vela muy estable que tú vas a poder utilizar justamente en moldes. Y también queremos platicarte lo que vamos viendo este producto sobre nuestra nueva línea de moldes de silicón que, mira, aquí tenemos una muestra, por ejemplo, de este angelito que tenemos hasta con papel oro, papel dorado. Y bueno, tenemos margarita, tenemos angelitos, tenemos lo que es una cruz. Esta que ya la habíamos visto muchísimo, había sido súper viral y hasta apenas la traemos a inicio del año, que es, ¿cómo se llama la flor? Peonia. Peonia. Y también tenemos lo que es la margarita. ¿Dónde anda la margarita? Ahí en el vasito. Ahí en el vaso, justamente. Que recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde estamos sacando diariamente, como este video, información valiosa para ti y tu emprendimiento. Entonces, ¿qué es muy importante hoy? También que queremos platicarte sobre esta línea de pigmentos. Nosotros tenemos lo que son las micas, que son colorantes a partir de óxidos y minerales. Y también existen pigmentos, que son completamente sintéticos. Algunos son grado cosmético y otros van explícitamente para las velas. O las famosas anilinas que Bioley no comercializa, pero que lo que no me gusta de las anilinas, que llegamos a hacer pruebas, es el olor. Y aquí pintan también. Y pintan todo. O sea, bueno, las micas también pintan todo, pero lo que son las anilinas, el olor. Justamente eso es lo padre con estos pigmentos nuevos que traemos para ti de la línea de Bioley. Es que estos pigmentos son líquidos. Sí vienen espesos por la alta concentración que tienen, pero en el proceso o en tu prueba de quemado, estos no van a interferir con el aroma. Es decir, no huelen mal como las famosas anilinas que muchos utilizamos en las velas. Bueno, nosotros no, pero bueno, que muchos utilizan en las velas. Que es ese olor que platicábamos como, como ratón. Como ratón. Sí, como guardado, como algo guardado. Sí, huele, huele. Con mucha humedad, como si fuera humedad. Pero eso va a ser la ventaja. Una, son pigmentos líquidos que vas a poder encontrar desde 35 mililitros, 60, medio litro o litro en tu tienda Bioley más cercana o también en nuestra página de internet. Y la otra, la versatilidad de que sea líquido, más fácil, fluye. No, y que los vas a poder combinar porque podemos tener colores primarios y podemos sacar colores secundarios. Esa es la otra ventaja. Entonces, bueno, mientras te platicamos de estos que ahorita tenemos lo que es el amarillo, el azul cielo, el azul, el rojo y lo que es el lila. También tenemos una nueva línea de fragancias que esperamos que los puedas probar. ¿A ti cuál te gustó más? Porque tenemos chocolate, cappuccino, copal y ¿qué otro? Copal está, es una flor, ahí la tenemos, violeta. 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 ¿A ti cuál te gustó más? A mí me ve copal. Estoy enamorada de copal. Y huele rico, ¿no? Bueno, pero también nos pedían mucho la de chocolate, ya también la tenemos disponible, así que esperemos que las puedas probar. Muy bien, Adriana, pues vamos a empezar a hacer nuestra práctica porque queremos que ustedes puedan ver cómo se trabaja, cómo es la textura de este producto y también que vean los tonos que podemos obtener. Ok, vamos a pesar, vamos a hacer cinco productos el día de hoy y vamos a aprovechar para hacer cinco productos de los moldes nuevos que nos llegaron. Vamos a utilizar y vamos a realizar 500 gramos, 500 gramos de cera, ¿sí? Sí, vamos a pasar los 500 gramos. Si no terminamos, ok, perfecto. Sí, 50 gramos de la microcristalina. Más bien, este serían 450 gramos. Bueno, sí, lo voy a hacer ahora, sí. Para formularlo y que nos quede perfectamente. Sí, para que sin 500 gramos. Ahora vamos a poner lo que es nuestra báscula, vamos a ponerle una jarrita, le vamos a poner tara para quitar el peso y en este momento vamos a pesar 450 gramos de cera de soya, de alto punto de fusión y 50 gramos de microcristalina, ¿ok? Mientras, volvamos nuevamente para nuestros amigos de TikTok, perfectamente y para nuestro canal de YouTube, platicarles. Vamos a ver los diferentes puntos que pueden existir en los cuerpos que tienen la capacidad de cambiar de estado. menos técnico, ¿en qué momento cambia lo que son nuestras ceras o las parafines? Punto de ebullición. El punto de ebullición es aquel en que un estado cambia del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, en el agua, un ejemplo, en el caso cuando el agua llega a hervir y empezamos a ver este proceso en el que se evapora. Lo mismo puede suceder en las ceras y en las parafinas, aunque también se da un proceso de quemado. Luego tenemos lo que es el punto de fusión. El punto de fusión, diferente al punto de ebullición, en el punto de fusión es donde un cuerpo va a cambiar del estado sólido al estado líquido, ¿ok? Entonces, en nuestras ceras y parafinas, la información que tú vas a ver siempre habla acerca de lo que es el punto de fusión, es decir, aquel en que va a cambiar de estado. Y particularmente en las ceras y en las parafinas hay un punto que se llama punto de penetración, que es en el punto en el que se siente más suave. Pero, ¿nosotros para qué utilizamos esta información? En el caso explícito de las ceras, es el punto en el que voy a poder incorporarle algún activo y la cera lo va a encapsular. Si nosotros no descubrimos ese punto de penetración en las ceras y en las parafinas, vamos a correr el riesgo que los aditivos que le incorporemos no se encapsulen. Y entonces vamos a ver este proceso, particularmente en la fragancia, en donde vemos partículas en la parte de arriba. Y nos dicen, la vela está sudando, ¡ah caray! Pues si no tiene, este, ¿cómo se llama? Glándulas muriparas. No, lo que está haciendo es que está expulsando la fragancia. Porque hay dos motivos. Uno, le estamos poniendo más cantidad de la que puede sostener, de la que puede aceptar, de la que puede encapsular. Y la otra, es que no trabajamos esa cera o esa parafina en su punto de penetración, es aquel en el que logre encapsular la fragancia. Entonces, ¿qué hace? ¡Pum! La saca. ¿Por qué platicamos esto? Acabamos de decirles que la cera de soya de alto punto de fusión, justo su punto de fusión es de los 80 a los 85 grados centígrados. Es decir, a esta temperatura va a cambiar de estado de sólido a líquido, pero no es el punto de penetración al que vamos a trabajarla. ¿Cuál es el punto de penetración que descubrimos de manera empírica al paso de trabajarla en el que puede adoptarte lo que es la fragancia y el color Adriana? Yo puse la cera hasta, llegué de 100, luego 110 y me di cuenta que llegando y subiéndola hasta 120, tenemos la percepción de cómo viene en hojuelas, se derrite muy rápido, entonces se cambia de estado, como tú lo comentaste hace rato, muy rápido. Y entonces la trabajamos en una temperatura muy baja. Exactamente. Entonces se queda líquida, pero en aceite, totalmente. Entonces, como tú dices, le añades la fragancia, no la acepta porque no tiene esa cualidad, esa temperatura para poder aceptarla. Entonces llegué hasta los 120, entre 110 y 120 que nosotros estemos trabajando esta cera, me quedó perfecto. Ahorita creo que donde llegamos al punto ideal fue porque también la microcristalina tiene el mismo punto de fusión muy aproximado. Entonces creo que se compaginaron y logramos llegar a esta dualidad que me permitió tener esa vela con las características que andábamos buscando y que todos andamos buscando, que sea una vela lisa, que te quede bonita, que no te quede grumos ni nada. Bueno, es un punto muy importante. Digo, cuando todos hacemos pruebas y sobre todo con cuerpos que sean diferentes y que todavía no los descubrimos, lo ideal es que siempre pesamos y derretimos separadas. Pero bueno, en este caso las estamos derritiendo juntas porque descubrimos, bueno, en este caso Adriana descubrió que tienen un punto de fusión muy similar. Ahora, ¿a qué punto, a qué temperatura comienzan a cambiar de estado? Comienza a cambiar de estado a partir de los 70 grados centígrados. Empieza a ponerse el líquido, pero no lo suficiente. Entonces llega al punto total de fusión a los 85 grados centígrados. Entonces a ese punto cambia de estado, es decir, está completamente líquida, pero no es la temperatura a la que le vamos a incorporar nuestros activos. Muchos, incluyéndome, cuando empezamos en este mundo de la vela, lo que hicimos fue chútate los libros y chútate también tesis, que es algo que me gusta mucho consultar, sobre las parafinas, las ceras, etc. Y muchos pensamos, como estamos también en el mundo de la cosmética, que a más alta temperatura vamos a tener el riesgo de una evaporación consistente en la fragancia. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los materiales no son los mismos. En el caso de las fragancias, siempre buscamos fragancias termoresistentes. Tampoco los lugares son los mismos. Ah, bueno, sí, pero hablando explícitamente de los productos, las fragancias son termoresistentes, diferente a lo que son los aromas grado cosmético, que no las vamos a someter a una temperatura tan alta. El jabón de saponificación, que es un producto que normalmente al mezclar llega a un punto alto de temperatura, ni siquiera le ponemos la fragancia cuando está a una temperatura alta. Se la ponemos cuando está en unos 35, 40 grados centígrados. Entonces, en el caso de las fragancias, que son termoresistentes, lo toleran. Entonces, vamos a ponerle la fragancia cuando está a 100 grados, 110. Y en el caso del color, es en donde yo sí les invito a que lo incorporemos cuando está a 120 grados. De otra manera, baja. O sea, se generan los puntitos de abajo, no se mezcla bien, no me pigmentó. Pero, punto muy importante, agitarlo. Agitarlo muy bien. Se les olvida. Muy, muy bien. Cualquiera, tanto los kit de pigmentos que tenemos, que es chiquito como este, hay que agitarlo muy bien. Porque si no, el concentrado o el pigmento se va a quedar depositado abajo y solamente le vamos a poner al vehículo. Entonces, lo agitamos muy bien, punto uno. Y no porque sea líquido, vamos a dejar de incorporar mezclando. No, uno o dos minutos, que es lo ideal para que se pueda disolver por completo. Viene sumamente concentrado. Van a ver ahorita la cantidad que vamos a aplicar es muy poquita. Pero, sí, tenemos que mezclar tanto el aroma como el color. Tenemos que jugar un rato con la cera. Hacemos lo que con el café le hacemos dos, tres pasadas y se nos precipita tanto el aroma como el color. Pero ahí sí va a ser muy importante porque si no, de otro modo, si no le ponen el pigmento entre los 110 y los 120 grados centígrados, vamos a correr el riesgo de que se sedimente. Entonces, resumiendo, pigmento o colorante, para velas lo vamos a poner entre 110 y 120 grados centígrados. Y siempre previamente agitamos. En el caso de la fragancia, vamos a ponerla cuando está entre 100 y 110 porque es un punto en el que va a penetrar mejor en la cera o en la parafina. Y una vez que ya lo tenemos, entonces vamos a pasar al vertido. Que en el caso del vertido es muy importante que tomemos en cuenta que si hay un choque térmico entre el producto que yo estoy trabajando, el molde o el envase, pues se va a solidificar. Y entonces en este choque se genera un proceso que se llama frosting. Entonces queda pigmentado, no solidifica de manera homogénea y nuestra vela queda fea. ¿No? Sí. Entonces, ahora sí, Adriana, no sé cómo va. Sí, todavía le falta un poquito porque todavía no se... Se termina de derretir. Listo. Voy a dejarlo un poquito con verla. Este es un huevito con orejitas. Digo, aquí se ve así como... Pero es un huevito con orejas porque pues viene ya Pascua. Ese es un angelito. Que es este. Queda bastante bonito. También voy a comentar, este... Es de alto punto de fusión, no acepta la misma cantidad de fragancia... Ah, sí, muy importante. ...que acepta la de bajo punto de fusión, que es la que utilizamos para velas aromáticas. O velas en vaso. O en vaso, efectivamente. Entonces, aquí yo específicamente vi que es entre el 8 y el 10 por ciento. Sí. Entonces, otro punto para anotar. Concentración de fragancia entre un 8 y un 10 por ciento. Le falta un poquito. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a verificar lo que son nuestras fragancias. Entonces, tenemos aquí chocolate, tenemos copal. Dalia, se llama. Dalia. Yo le te la metí. Sí, es Dalia. Y copal. Sí, ahorita fuera tengo la gente. Es Dalia. Muy bien. Entonces, lo vamos a poner en los cinco vasitos. Y así lo pigmentamos el mismo tiempo y hacemos el vertido. Ok. Luego nos preguntan, ¿cómo calentamos el molde de silicón? Sí, se calienta. Se calienta igual con la pistola de calor. Le ejercemos calor para que no se dé este choque. Evidentemente, esto, ahí vamos al otro punto que ahorita me comentabas. No estamos a la misma temperatura ni al mismo nivel de humedad en todos los lugares. Ahorita estamos en Mérida y no se ve, pero estamos sudando. Tenemos el aire acondicionado, pero no lo tenemos tan fuerte porque si no se va a escuchar en nuestro video. Pero realmente la temperatura es completamente diferente. Y aparte también nos, acuérdate que nos interfiere con nuestras velas también el aire acondicionado. También es importante de estar fuera de un ventilador que esté pegando directamente. También nos afecta nuestras velas, chicos. Es importante que lo sepan. No, y justo porque lo mencionábamos. Por ejemplo, nosotros, la fábrica de Violet está en el costado de México, está cerca de los volcanes. Entonces, ahí regularmente, pues, podemos amanecer a 2 grados, 3 grados. Digo, obviamente depende de la temporada del año, pero ya calor ahí son 25 grados centígrados. O sea, es realmente una temperatura baja en comparación con el sureste de México. Estamos hablando desde que Chiapas, te gusta, hacia abajo, o Tabasco. Que estamos a una temperatura de 25, 30, 35, 40, con sensación térmica de 45 grados centígrados o un poco más. Entonces, obviamente, los cuervos no van a llegar al punto de fusión mucho más rápido. Se van a mantener líquidos mucho más tiempo. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de cuestiones y siempre realizar y llevar un registro. Siempre realizar pruebas. Probablemente, ahorita nosotros hicimos esta prueba de usar 90% de cera de soya de alto punto de fusión y 10% de parafina microcristalina y nos quedó bastante bien. Pero ahorita estamos, en el mes de marzo, grabando este video para nuestro canal de YouTube de Violey. Pero, ¿qué pasa si tú lo vas a utilizar en verano? En donde nuestra temperatura probablemente ya esté más alto. Como el año pasado. O, ¿qué pasa en diciembre? ¿Qué hace más frío? Probablemente tenga que haber un ajuste en las proporciones dependiendo de la temperatura a la que se vaya a exponer tu vela. Eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que les está recalcando, Adriana? Sí, es importantísimo la temperatura. La verdad, cuando damos la asesoría aquí como asistencia, yo doy asistencia a toda la República. Y lo primero que hago es, ¿en qué parte de la República vives? ¿Por qué? Porque la sensación térmica, tanto de humedad y de todo esto, nos va a regir mucho. La cera de soya de alto punto de fusión tiene eso más en las zonas cálidas. Tiende a tardar mucho en solidificar. Y con la prueba que hice, con la cera parafinada, microcristalina, me dio esa oportunidad de jugarlo. Entonces, muchas veces cuando vienen a nuestros talleres, se quedan muy cuadrados con lo que les damos, con las recetas. Pero, si se mueven del lugar, vamos a tener que cambiar y van a tener que hacer pruebas. No, se hacen pruebas dependiendo de la época del año. Exacto, definitivamente. Entonces, sí tenemos nosotros, bueno, su servidora, estamos tratando de llevar un registro de todo esto. Pero, sí cambia totalmente de un lugar a otro. Aún cuando estemos a nivel de mar o cuando estemos en Cancún, estuvimos la semana pasada en Cancún. Y también tardamos mucho en solidificar una vela que normalmente solidifica muy rápido. Entonces, ya la humedad y el calor estaba más fuerte en Cancún que aquí en Mérida. Y entonces, bueno... ¿Qué hicimos? Tarda más. Entonces, hay que hacer unos ajustes. O si me voy a... O si consideramos que simplemente esperamos a que va a tardar más tiempo. Todo va a depender de las necesidades a las que se va a exponer esa vela. ¿Puedes ponerle? Sí, sí, sí. Para que veamos qué temperatura está. Por ejemplo, ahorita está subiendo rápidamente. Está a 60 y sigue subiendo. Para más o menos platicarles a qué temperatura está. Ahorita está llegando a 75 grados. Hoy está muy caliente. Sí, ya vi. Y todavía hacen falta. Todavía falta para que se derrita un poco la microcristalina. Está a 85 grados centígrados. Porque apenas está llegando a su punto de fusión. La microcristalina. Entonces, todavía tenemos un poco más de tiempo. Y entonces, la vamos a elevar a la temperatura 100, 110. Y es lo que te digo. Ahorita ya la cera de soya ya está completamente líquida. Así es. Pero la microcristalina no, que es muy similar al punto de fusión. Entonces, eso me permite ver que la cera de soya no ha llegado a su punto de fusión total. ¿Sabes qué sí podemos hacer? Que me pases un poco, la mezcles bien, la que tienes ahí. Y me pases un poquito para hacer una prueba de color. Ok. Entonces, dame un segundito. Ah, bueno, mejora la otra. Pásame la otra vasculita. Que está un poquito más grande. Esa es la vascula. Exacto. Muy bien. Vamos a ponerla. Mira. Vamos a pesar 100 gramos, pero en este momento, para hacer la prueba de color, solamente una vez. Que no ha llegado arriba de los 110. Sí, solamente para checar. Nada más para checar el color. La pruebita de color. ¿Quieres un trapito? No, está perfecto. Todavía podemos. ¿Tú la toleras bien? Sí. Como buena mamá, aguantarla. No, ¿qué crees? Que me encanta esta jarrita porque no... ¿Cuánto dijimos? Si quieres 20 gramos, 3 gramos más. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahorita nada más quiero hacer una prueba de color. Sí. Entonces, recuerden, vamos a hacer esta roja. Voy a hacer la peonía roja. ¿Roja? La peonía. Bueno, vamos a agitarlo bien. Nada más quiero hacer la pruebita de color. Mira. Y sí, se está pintando bastante. El color rojo viene un poquito más líquido que los otros. Sí, pero sí vamos a tener que hacer un poco más de concentración del rojo porque los otros pigmentan... Bueno, pero dependiendo del color. Ah, sí, claro, del color que requieras. Si quieres un rojo intenso, como el del frasco, tendríamos que saturar un poquito. Está muy rojo. Ok. Yo esperaría que quedara como rosita. Ok. Porque podremos ponerle para hacer la réplica como esta. Bueno, esa tiene esa transparencia tan bonita que no sabe mucha gente. Luego la parafina china me la hacen a un lado y la verdad a mí me gusta el acabado que da la parafina china. Es un color más traslúcido, bueno, según qué vela queramos, ¿verdad? Pero entonces mi perspectiva era esa. Quería un color rosa más traslúcido, menos fuerte. Y por eso yo utilicé parafina china. Entonces me encantó. Y ahorita que le añades la temperatura ya, el resto. El resto, sí. Muy bien. ¿En cuánto está? El 170. Sí, no, le va a faltar. Ahorita checamos este en cuánto está llegando. Pero sí. Estamos teniendo la temperatura subiendo rapidísimamente ya, porque ya subió, ya está arriba de los 80. Está empezando 80, 85, 90. Y está empezando a llegar a los 100. La voy a dejar otros minutitos en la nubre para que llegue este. Lo que les iba a comentar es que, bueno, vertimos, pesamos, esperamos a que llegue la temperatura, vamos mezclando. Y yo lo que les invito es siempre a checar el color para que ustedes puedan ir jugando, combinando colores o verificando la concentración. Ponemos una gotita y ya podemos verificar cuál es el tono que nos va a dar. Y entonces tú ya puedes decidir si sigue saturando o no. Entonces es una pruebita muy, muy sencilla. ¿Y así de ahí sí la revolvemos? Sí, porque como no se está pegando el aire, se va a sobrevivir. Sí, pero ahorita que le añadamos la caliente. Ya va. ¿En qué temperatura la tienes tu horita? Aquí ahorita está en 101. Ah, no, pero me refiero, sí está en 5. Sí, está en 5, está en todo. Nada más que todavía me faltan unos pedacitos por derretir. Tiene que llegar al punto. Exactamente. Muy bien. Y bueno, como esta grabación va a salir justamente en este mes de marzo, nos encantaría platicarte que estamos haciendo clases demostrativas en todas nuestras sucursales VLA en donde contamos con talleristas que generan cursos personalizados para ti. La idea es de que tú puedas conocer nuestros diferentes productos, bases, bases de jabón, parafinas, ceras de soya, que puedas conocer los diferentes moldes, que puedas oler diferentes fragancias, notas aromáticas que tenemos para ti. Así que no dudes en seguirnos en las redes sociales de la página, bueno, más bien del estado en el que estés. Por ejemplo, Viola y Tabasco, estamos en Hidalgo, en Querétaro, en Toluca, en Ciudad de México, en Menedo y Catán, en Cancún, en Guadalajara, en la ciudad en la que estés, para que puedas conocer en qué fecha vamos a tener tu clase demostrativa y nos puedas acompañar. Pero, ¿cómo pueden asistir a nuestra clase demostrativa? Obviamente, siendo cliente Viola, adquiere los insumos de tu preferencia, consulta con tu asesor de ventas cuáles son los insumos que vamos a emplear en la clase demostrativa para que puedas aprovechar tu clase al máximo. Vamos a ver a qué temperatura está. Creo que ya estamos. ¿Sí? Ajá. Así estoy. Ajá. Y pues, a todo se siente caliente. Sí, sí, sí. También podemos platicar sobre la promoción de nuestra acera. No, pero no va a ser hasta el siguiente. Ah, sí, hasta el siguiente. Va a ser en marzo. Ya me estoy adelantando con promociones. Perfecto, llegó ya la temperatura. Estamos arriba de 110 y vamos a pesar. Entonces, no sé, Marita, para que sea esta la primera, le faltarían unos 80 grados, este, mil gramos. Sí, me provoca un poquito de incertidumbre servirla así, pero bueno. Ah, me pasé, ahí está, ahí está, ahí está, exacto. ¿Listo? Entonces, ¿te pasó este? Ajá. Para que podamos servirle 100 gramos a cada vasito. Voy a correr esto. Bueno, vamos a poner un poquito más. Aprovechando, aquí está la temperatura. Entonces, ahorita estamos pesando nuestra acera de soya de alto punto de fusión, a la cual usamos 95% y 5% de parafina microcristalina para darle lo que es una textura firme. Llegamos a los 100, 110, ¿cuánto? 110, 120, exacto. Y le estamos añadiendo lo que es nuestro pigmento. Vamos a ver. Desde que sí. Mira, no sé si... No importa, Regi, tú acércate. Para que se pueda ver. Voy a visualizar. Sí. Ok. Ahí está. Este es el color lila. Está bastante fuertecito. Sí, queda muy, muy parejo. Híjole, le hubiera puesto menos. Ay, sí. ¿Qué se te antoja que sea de ese lila intenso? La peonia. ¿La peonia? Y entonces el rojo. ¿El rojo o la margarita? Ah, pero la margarita está muy pequeña. Ah, no, entonces yo creo que ya... Sí. Ya... Ya nada más, pues, advierto el de la margarita, muy poquito. Ajá, porque mira. Sí. Sí, la margarita son 16 gramos. Y el amarillo... Mira. Sí, de la margarita son 16 gramos. Te la voy a quitar de en medio. Sí. Porque si no, nos vamos a hacer pelotas. ¿Se alcanza a ver? Sí, está bien. Yo lo siento porque ya se me quemó. Adrena, porque ella tiene manos resistentes. Ay, sí. Pero no, yo sí la... Sí, no, es que está... No, ahorita sí está en temperatura muy, muy alta. Sí. Totalmente. Y voy a poner esto aquí porque a lo mejor también los vasitos nos vayan a hacer estragos. En esta mesa nueva. Estamos utilizando foro nuevo, chicos. Entonces, vamos a cuidarlo. Voy a preparar este que es el de la margarita, que es muy poquito. Y porque si no, se nos va a solificar muy rápido. Pero yo creo que estas las vamos a regresar porque, mira, este es para el huevo, el amarillo. Este... ¿Peonia? La peonia. El rojo. Ánimo que el ángel sea rojo. No, blanco. Entonces... ¿No va a sol? No, porque ya tengo tres pintados. Si no, yo voy a hacerlo bien loco y lo voy a combinar. No me importa. Vierte un poco, si quieres, en la peonia para que salga así, este... ¿Murado? Sí. Bueno. No, pero falta la fragancia. Vamos a ponerle copal. Vamos a pesar. Ah, no, pero esa sí la vamos a pesar aquí. Por favor. Son 100 gramos. Entonces, dijiste que de 8 a 10 le entran. Entonces, vamos a poner tara. Entonces, vamos a pesar 10 gramos. Ahí está. Tanto la cruz como el ángel pueden quedar en azul, muy tiernos, muy baby, porque está un azul. No, ya no hay azul, madre. ¿Ya no hay azul? Mi atumbre. ¿Por qué no hay azul? No, porque ya tengo rojo y ya tengo amarillo. ¿Para el ángel? Vamos a usar Dalia. Pues eso es lo que te digo, porque qué color va a quedar. Ok. Tara. Bueno, se va a combinar el aroma con este. Que me encanta combinar aromas. O sea, algo que me gusta en la vida es combinar. Por cierto, vamos a hacer un en vivo. Richie hoy se la va a pasar de camarógrafo All The Day. Vamos a hacer un en vivo sobre un ambientador y les vamos a platicar en dónde vamos a andar de viaje. Ok. 10. Ahí está. La fragancia siempre, por favor, les da flojera mezclar, 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 mezclar. Yo en mis talleres siempre les pido, por favor, mezclen y agarran y no mezclan correctamente. Hacen un embudo y se queda la fragancia. Ok. Y no hay... Entonces, dos minutos. Entonces contemos, así de uno, dos, tres. 60 vueltas para un lado, 60 vueltas para el otro. Como estaba viendo un, bueno, sigo un podcast de historia, en donde dice que antes contaban padres nuestros para determinar el tiempo. ¿Y cuánto duró el temblor? No, pues tres padres nuestros, cinco padres nuestros. Los huevos cocidos, dos padres nuestros. Exacto, dos padres nuestros, así. Entonces, bueno. Pues ya lo voy a vertir. Ok. O hago una roja. Ok. Es que mira, en serio, no, ya. Fuera del juego. ¿Te imaginas un ángel rojo? ¿Qué va a pasar con eso? Nos van a tachar de satánicas. Pero en azul sí, en azul sí queda precioso. Ese es chocolate. Pues chocolate va a ser el huevo de Pascua. A ver qué queda. Vamos a ponerla. Luego me van a decir que... Que querraron. Ahí está. Híjole, qué barbaridad. Ya necesitamos... Para vamos. Vean, no trajimos la pistola de calor. Bueno, hacemos que hipotéticamente estaríamos usando la pistola de calor, chicos, si están en otro lugar. Porque de todas maneras aquí en Mérida nos estamos asando. Entonces... Vamos a hacer un ángel morado a petición de Claude. No está muy conforme, pero se va a ver bonito. Se va a ver bien raro. Mira, ahí está. Ay, no, es que la pago ni arroja. Tampoco, sí. Aquí está. Listo. ¿Esto qué es? El huevito. Sí, está perfumada. No, no está perfumada esta. No, pero huele mucho el copal. Huele muchísimo. Ah, sí, es parvilla. Ok, este me sobró rojo. Ahí me sobró tantito morado. Este es el amarillo, que va a ser el huevo de Pascua. El huevo de Pascua siendo el huevo de Pascua. Ahí está. ¿La margarita de qué color la quieres? Pues, mira. Déjame pasar este huevo para acá. Uy, rayos. Debajo se pega. Ahí está. Mira, le ponemos este amarillo. ¿En el centro? En el centro nada más. Sí. Y luego ya le podemos poner, pues, el morado o el rojo. Ok. ¿Morado, no? El morado. ¿O blanco? Blanco. Porque ya usamos estos. Ajá. Sí. Porque si no, estas se nos van a solidificar. ¿Y este? ¿Blanco? Lo que pasa es que tiene unas, este... ¿Grietitas? ¿Grietas? ¿Le pongo amarillo? Así es. Y le ponemos el blanco encima. Ah, va. Súper. Bueno, para que se vean. Y no tenemos otro molde, que es lo malo. Aquí, directo. Mira, yo lo que haría es servir un poco. Y lo vertimos para que no quede... Tan gruesa. ¿Gruesa? Pero así está solidificando. Pero así que queden los detalles, ¿no? Sí, exactamente es lo que quieren. ¿Que queden todos? Sí, tienen que quedar todos. Porque es la base. Si no se va a ver rara. Ahí está. Incluso ya le sirve un sal blanco. Listo. Qué barbaridad, huele un montón. Sí. Sí, el de copal también huele. De verdad es uno de mis propios... Espera, ¿por qué se... No, espérate que se solifique tantito más. Porque sí, está muy caliente. Sí, lo va a filtrar y está muy, muy caliente todavía. Esta no ha bajado de temperatura. Pero sí, bien desesperada, pues. Sí, exactamente. Aquí no pusiste aroma en esta, ¿verdad? ¿Cuál? En esta. No. Sí, está todavía está llegando casi a los 80. Aquí mi termómetro no sirve. Si se dan cuenta, está empezando a solidificar. Si no hubiéramos puesto la microcristalina, tardaría muchísimo en solidificar. Trabajamos, bueno. Dice Claudia que soy más empírica, pero bueno. Cuando yo pongo el termómetro o nuestros mezcladores de vidrio, que me encantan, no necesito casi casi el termómetro. Yo al ingresarlo, miren, empieza a solidificar y este es mi punto de vertido y son arriba de los 70 grados. En cocina, a eso le llaman algo. Hay un nombre. A temperar. Estamos como... No me acuerdo. No, que es cuando está en un punto. Bueno, no me acuerdo. Me voy a acordar y luego se los voy a... A ver si no alcanzo a derretir el otro. Este se fue sin aroma. Ahí está. Esta cruz está preciosísima, ¿eh? Eso quedó como quería, pero pues ya está ahí. Ya una vez que le estén solidificados, que evidentemente va a tardar, se los vamos a mostrar. Así que síganos en nuestras redes sociales, Violey, y recuerden que todos los insumos que utilizamos el día de hoy pueden encontrarlos en nuestras tiendas Violey o bien en www.violey.com. Mi nombre es Claudia Victoria y... Adriana Almanza, de Asistencia Violey, podemos... Ah, sí, claro. Recuerden que a todos nuestros clientes y alumnos tienen y cuentan con la asesoría del Departamento de Asistencia Violey en donde podemos asesorarle sobre el uso de todos nuestros insumos. Entonces, nos vemos para la próxima. Aprende, emprende y crea con Violey.